Si armó el ruidero, mira mami Sabí, sabí, sabí Tira, píletas, 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 píletas Con viel de remate Para que te mates Con viel de remate Tira, píletas, píletas y xダ Semë bacano Sama y dame embora donde quiera, no lonchera, efectivo, pinta y mujeres por docena, no lonchera, nosotras somos bacanas y damos para donde quiera, no lonchera, efectivo, pinta y mujeres por docena, no lonchera, mira mami chula. A mí, известos, hab��이, a dije, a dije, a mi, a mi, a mí. Tira, dile pa'zo, tira, dile pa...